Es Chelsea. Mañana por la noche, el panorama de NXT ha cambiado. El nuevo campeón norteamericano, Tric Williams. Dragunov, lo ha logrado. A medida que las noches de los martes se hacen aún más grandes. Becky Lynch sigue siendo el hombre en Best Team. La campeona de NXT, Becky Lynch, llega en vivo. Además, comienza el torneo revelación femenina de NXT. Sí, la ganadora tendrá una oportunidad de campeonato. NXT en vivo mañana por la noche a las 8 o 7 centros. Solo en USA. Marita Mayullero compra mercancía exclusiva y ropa de WWE en la tienda oficial de WWE Fastlane. Ubicada dentro del centro comercial Sartreau Center en Indianapolis. La tienda WWE Fastlane estará abierta todo el fin de semana. Visite a WWE.com para más detalles. Oye, cómprame algo, Jenny. Cómprame algo, chico. No seas tacaño. ¿A ti? Oye, todo lo que yo te he dado. Siempre la pasamos muy bien en la tienda, pero no te voy a regalar nada. Igual tú no me regalas nada a mí. Ya va, no me cambies el tema. No me cambies el tema. Vamos a hablar mejor de lo que va a hacer aquí Kelsey para demostrarle a Tegan que ella sí es campeona y Tegan no. Oh, de entrada, qué buena patada dedicadita también a su compañera Piper, que son íntimas. Viendo Chelsea Green y son íntimas. Sí, sí. No, no, paquetito, paquetito. Uno y dos. Cuidado, Chelsea. Íntimamente cada una por su cuenta. Yo creo que Chelsea Green como que se había hasta olvidado de que Piper Niven es campeona con ella. Esa es la mejor intimidad, mana. Con distancia. Uno y dos. No, no progresa. Así que se lo dijo la campeona de NXT. Cuando esté lista tendrás tu oportunidad. Qué clase de pescosa en todo. Oye, está haciendo una que otra Chelsea Green. Muy bien. Oh, Tegan Nox fue capaz de revertirlo. Como que le hice daño. Y buscaba una belleza. Una belleza de Piper. Y está diciendo. Piper Niven. Piper Niven. Y acaba con ella. No, no, se la está pidiendo para que se la traiga. Usted es mal hablado. Claro, si mira cómo está mirando a Piper. Y le sacó el dedito para dialogar. No, 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 no. Cuidado, atrás, atrás, atrás. 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 Cuidado, concentrate. Mira qué bala de caño. Pero Piper. Pero Piper. ¿Qué quería? Que Piper se quedara en el medio así como si nada. Bueno, que le ayude. Que para algo vino, ¿no? Bueno, yo no sé si Piper le va a Chelsea o a Tegan, si te soy honesto. Eso, sabes que es lo único inteligente que has dicho en mucho tiempo. Se subió la gata a la batea. Sin embargo, la campeona en pareja llevó la mejor parte. Natalia está aquí. Ah, mira. Está metiéndose con Piper. ¿Por qué uno nunca sabe aquí? Natalia como que encontró respeto por Tegan. Yo no entiendo. Si Nati viene, le quita la oportunidad por el título y ahora quiere ser la amiga de ella. ¡Oh, qué serie! Mira qué mortal precioso. ¡Qué maravilla! A lo mejor Tegan fuera campeona. ¡Oh, el brillo de la maga para todo! Uno, dos y... Y el brillo de esa maga brilló y mucho. Aquí está la ganadura. ¡Tegan! ¡Nox! Y ahora con espaldarazo hasta de Natalia. Yo me quedé con ganas de ver el onprevier. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De Chelsea! Pero bueno, te lo decía. A lo mejor Tegan fuera campeona, pero cuando dio su oportunidad Nati se atravesó en el medio. Y tuvo la oportunidad de ella. Y ahora son amigas. ¿Quién las entiende? Pero bueno, familia, nos queda mucha acción aquí. Era firma de contrato. Bueno, eso lo tuvimos. Pero ahora tenemos combate por el campeonato intercontinental. El general del Jey Gunther defiende frente a Tomás Ochaapa esta misma noche en Monday Night Raw.